Gracias. ¡Mikrofón! ¡Pornéjte el micrófón! ¡Suscríbete al canal! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 Man, no. schedule a beginrilor for those 2 months from a crisis. Now I'm looking for fair and then my accountant will immediately save the card Because we don't, no, no. I don't care. If they want to vote. We didn't want to vote but you're doing the view. Pardon myieren. I know star there. Bro, I'm perhaps in the apartment, the estas kind of sounds Everything is the worst thing. not In un año, allí se va a estar listo... No estuve nada más. Yo no he idea que un primar o funcionario de muchos regiones que vienen a casa y se esten en casa, no lo sé, en algún lugar. A la ciudad se pretende de ser primar en municipio Bols, la que se tiene que ser en municipio Bols, tenemos que tener que tener la administración de los moldejos. Con el mundo con muchos y muchos candidatos empezamos a despeculación que la ciudad vale el gusto para conducir con tiene bolvestre de Chi霊, de Mosca o no sé dónde. Para evitar todas sus contratos y muchos otros. Por hemos deciso de trabajar en bolsia para trabajar en bolsia. Pero no significa que no voy a implicar en actividad de otras municipales de la República Moldoa en otras localidades, porque sabemos que tenemos muchos primarios, ales en los los más importantes. ¿Cuánto vez vienes a Chișinero? Creo que en el weekend, o si se va a tener necesidad de desplazamiento en el tiempo de semana, legado a la servicio, no sé de cuántas horas. Pero toda la semana tenemos que estar a trabajar en Bols, creo que en el primer mes o incluso en el mes de año no se va a necesitar trabajar en el domingo, porque el desorden es muy grande y no tengo ningún derecho a hacer alguna cosa, de lo que no se va a entender y no se puede pretender, por ejemplo, por ejemplo, el presidente de la República de Moldova, de lo que la gente va a responder. No se ha hecho la regulación en Bols, pero ya pretender a conducir con la tierra. Y tenemos que hacer un ejemplar, como declaramos de muchas veces, que la gente en Bols, desde el centro de Moldova, desde el norte de Moldova, se va a ir en Bols la excursión. Y no importa que hay un evento, se va a ser un foro económico, un foro que va a ser organizado en el mes de julio, se va a participar de muchos inversores de muchos países, de muchos países, de los países, de la UE, de la Federación Rusa y Ucrania. Tenemos que tener una relación correcta con todos los vecinos. Y hoy vamos a demostrar que somos fuerza 3, que no tiene solo pensamientos para cambiar algo, pero vamos a ver muchas realizaciones en un tiempo muy corto. Gracias por vernos a los votos. ¿Cómo crees que el número de personas nos votan? Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias.